El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de San Roque ha contribuido a la creación de 52 empresas en San Roque, lo que ha supuesto 67 puestos de trabajo. Así se ha indicado hoy jueves durante la presentación de la memoria correspondiente a 2012 de este organismo de la Junta de Andalucía, a cargo de la Teniente de Alcalde Delegada de Fomento, Mercedes Sánchez, y el Director del CADE de la Provincia de Cádiz, Pablo Celada. Mercedes Sánchez y Pablo Celada destacaron la importancia de la colaboración de ambas instituciones a la hora de poner a disposición de los emprendedores las herramientas necesarias para que sus proyectos vean la luz, y destacaron la importancia del autoempleo y de la creación de nuevas empresas. Celada adelantó a Sánchez las actividades que para 2013 tiene previsto realizar el CADE en la ciudad, para las que contará con la colaboración del Ayuntamiento a través de Andel, lo que para el CADE es fundamental. Mercedes Sánchez invitó a todo aquel que tenga una idea empresarial que acuda al CADE de San Roque para que se le faciliten todas las herramientas e instrumentos financieros para poner en marcha y hacer viable el proyecto empresarial. Compartir lo que son las memorias, actividades y resultados de Andalucía Emprende 2012, resaltar la importancia de la colaboración con el CADE, en tanto en cuanto toda la parte de desarrollo de emprendedores es fundamental para completar todo lo que son las acciones que desde Andel realizamos en el ámbito del empleo y el autoempleo, que es precisamente el que el CADE desarrolla y sobre todo trabaja. Siempre en un primer momento desde la institución vemos la importancia de esta colaboración cercana, de lo que supone para Andel el complemento de toda la parte que supone el tema de la empresa y el emprendedor, con todos esos cursos formativos, con todo lo que es ampliar el abanico de posibilidades en estos momentos de crisis que estamos viviendo a nivel de formación de empresa. Por lo que toda esta labor que realiza el CADE paralela a lo que es nuestra delegación de Andel es fundamental para llevar a buen puerto todas las capacidades formativas y abriendo el abanico de posibilidades de empleo y de autoempleo entre la delegación de Andel y la agencia de desarrollo empresarial como es el CADE. Según los datos aportados por la Consejería de Economía, el CADE San Roque ha impulsado en el término municipal durante 2012 la creación de 52 nuevas empresas y un plan de desarrollo. Dichos proyectos han generado 67 empleos, de los que 65 proceden de las empresas creadas y dos del plan de desarrollo. A su vez, las 52 empresas creadas han sido promovidas por un total de 57 personas. De ellos, la mayoría eran menores de 40 años y mujeres. Del total, 49 empresas se constituyeron por empresarios individuales, mientras que hubo tres sociedades mercantiles. En cuanto a los sectores de actividad, 42 de las empresas correspondían al sector servicios. En cuanto a los datos globales en el campo de Gibraltar, los CADE que funcionan en la comarca han contribuido a la puesta en marcha de 266 empresas, 10 planes de desarrollo y un total de 337 puestos de trabajo. La segunda edición de Mercatrón, el mercadillo de la electrónica y las telecomunicaciones, ha comenzado a rodar tras la reunión preparatoria que han mantenido la Edil de Mercados, Ana María Rojas, y el responsable del Museo CB, José María Yagüe Mercatrón, se celebrará durante la mañana del primer domingo de junio, el día 2, en la Alameda Alfonso XI de San Roque, justo a las puertas del Teatro Juan Luis Galeardo y del Museo de la CB. Mercatrón es un mercadillo anual de la electrónica, radioaficionado, música, informática y comunicaciones. Mercatrón es una iniciativa del Museo CB, respaldada por el Ayuntamiento, en el que se van a vender y comprar artículos de electrónica, nuevo o de segunda mano. Aunque se puede vender todo lo relacionado con la electrónica o la música, el mercadillo está especialmente pensado para los radioaficionados, llenando así un importante hueco en este tipo de eventos casi inexistente en Andalucía. Exponer o instalar un puesto en Mercatrón es gratis y se puede vender todas aquellas cosas relacionadas con la electrónica que anden por casa y ya no sirvan, por lo que es una manera de tener algún ingreso extra. Este mercadillo de la tecnología es algo novedoso y no viene a competir ni con el mercadillo de olivillos ni con otros como Sabinillas o Fuengirola, ya que se trata de un mercadillo específico relacionado con la electrónica y que se celebra una vez al año. La concejal de Mercados, Ana María Rojas, señaló que la organización de Mercatrón no tiene ningún coste para el ayuntamiento y además exponer o instalar un puesto es gratis. Además, confía en que este mercadillo se consolide en años venideros y se tenga un atractivo más en el municipio junto al Museo de Radio Aficionado. Rojas agradeció la iniciativa del Museo CB de organizar este mercadillo. Por su parte, el propietario del Museo CB, José María Yagüe, señaló que Mercatrón se organiza con motivo del aniversario del Museo CB, junto a otros actos, y la exposición permanente de emisoras permanecerá abierta para que pueda ser visitada. Indicó que se realizará por parte de la Unión de Radio Aficionados una demostración de radioafición en la que el público podrá contactar con otros radioaficionados de España para lo que se va a solicitar a Telecomunicaciones un indicativo especial. Pasamos ahora a conocer qué ha sucedido en el deporte. Un total de 90 jugadores con el canterano de la Escuela Municipal La Cañada, Mario Galeano, como principal baza española, afrontan esta semana del 7 al 10 de febrero la Copa Baleares, que se desarrollará en el Club de Golf Son Antem de Mallorca. La ausencia del holandés Robin Kain, vencedor el año pasado, nos resta un ápice de interés a esta tercera edición de la competición balear, que es puntuable para el World Amateur Golf Ranking y para el Ranking Nacional Boy. En función del hándicap de juego, el alemán Michael Wolff se presenta en España como principal foco de atención, pero la extensa armada local anuncia una fuerte competencia. Ahí estarán Mario Galeano, Javier Sainz, Iván Cantero, Javier Gallegos, entre otros. Asimismo tendrán sus opciones jugadores de calidad llegados de más allá de las fronteras españolas, como el también germano Johannes Diederich, el holandés Vincent van Ben, o el francés Anthony Tron. En total serán una decena la representación foránea. La prueba se disputa sobre 72 hoyos Stroke Play, distribuidos en cuatro jornadas, estando la última de ellas reservada para los 50 mejores clasificados y empatados en esta posición. Y así finaliza este tiempo informativo en este jueves. Nosotros nos despedimos, les dejamos con los titulares. La Junta recepciona el Centro de Salud de San Enrique, que se pondrá en servicio en breve, finalizándose así un proceso que ha encontrado varias trabas. El alcalde plantea pedir una indemnización por daños y perjuicios al consistorio a Luis Recuenco, por importe de 1,3 millones. El ayuntamiento, las comisiones de fiestas y los colectivos ciudadanos han preparado más de 20 actividades para unos carnavales de San Roque intensos y divertidos. Medio centenar de empresas han sido creadas en San Roque con ayuda del CADE, lo que ha supuesto 67 puestos de trabajo. La segunda edición de Mercatron, el mercadillo de la electrónica y las telecomunicaciones, ha comenzado a rodar tras una reunión preparatoria. Se celebrará en la mañana del primer domingo de junio. El golfista Mario Galeano encabeza la participación española en la Copa Baleares, que se desarrollará del 7 al 10 de febrero en Mallorca. AMGIE aquele registro de los carnavales, que se desarrollará delinfandel Max Yuma. . . . Gracias por ver el video